Un día como hoy, 6 de febrero, pero de 1895 en Baltimore, Maryland, nace George Herman Ruth, mundialmente conocido como Babe Ruth, el bambino, el sultán del SWAT, el más grande pelotero de todos los tiempos. Comenzó su carrera como lanzador con las medias rojas de Boston y terminó como jardinero con gran poder al bat. Es miembro fundador del Salón de la Fama del Béisbol. En un día como hoy, pero de 1958, fue la tragedia del Manchester United. Un capítulo doloroso para la historia del fútbol. En un accidente aéreo, al despegar el equipo de Manchester, fallecieron ocho jugadores, tres miembros del cuerpo técnico y ocho reporteros. En un 6 de febrero, se jugó el Super Bowl 39 en el 2005, que lo ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y el Super Bowl 45 fue en el 2011, un día como hoy, donde lo ganaron los Packers de Green Bay. Sigan conectados con nosotros y nos vemos mañana, en otro día como hoy.